Saludo cordial, gracias por estar con nosotros y bienvenidos a este nuevo contenido. Zelensky dijo que dimite a su cargo pero que primero derrotaría a Putin. Zelensky da giro de 180 grados y ahora le vale Putin y dice que puede haber la posibilidad de negociar con Rusia cuando hace días no veía esa misma hipótesis. Y si es Putin o no es Putin, ¿qué diferencia hay? Seamos sinceros, si queremos poner fin a la guerra y tenemos todas las fuerzas para hacerlo, y si el mundo está unido en torno a Ucrania, pues hablaremos con los que deciden todo en Rusia. Incluso de negociar sin pelear por los territorios ocupados por Rusia a la fuerza. Esto no significa que tengamos que recuperar todos los territorios por la fuerza. Creo que el poder de la diplomacia puede ayudar. Que está obligando a Zelensky a cambiar de discurso. Ahondaremos en este tema, en este nuevo contenido. ¿Qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a este video. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con el desarrollo de toda la información. El presidente Vladimir Zelensky ha dicho recientemente que solo dejará su cargo si el mismo derrota a Putin. Enfatizó el actor presidente. Tenemos que terminar con Putin. Señaló esto en una entrevista que solo dimitirá de su cargo después de que derrote al presidente Rousseau Vladimir Putin. Preguntado sobre la posibilidad de tener que ceder el mando a otra persona, dijo textualmente lo siguiente. Sí creo que si cualquiera en mi lugar lo podría hacer. No somos más que humanos, fue lo que dijo en una entrevista. También fue confrontado y preguntado sobre cuándo podría darse su salida. Zelensky dijo que después de la guerra acabarán con ella. Refiriéndose a la guerra y literal, dice, tenemos que acabar con él. Creo que es muy importante para nuestro pueblo y para nuestro país el hacerlo. Como ustedes saben, las elecciones en Ucrania debieron haberse celebrado en marzo, tal y como le exige la constitución, anteponiendo sobre todo la ley marcial y la movilización general. No sé yo, acá fue decretada en el país por el conflicto militar con Rusia. Pero oigan amigos, escuchen esto. Ha dado en las últimas horas, sorpresivamente, un giro a la retórica del presidente de Ucrania en las últimas horas de una manera abismal. Y es que al parecer, lo dicho por Zelensky, según algunos expertos, esto tiene un mensaje entre líneas que ya no sería una opción para él como mandatario tener la visión de recuperar los territorios que están ahora al control por parte de la federación. Quien sorprende ahora diciendo, estamos hablando de Zelensky, en una entrevista con la BBC. A esta hora, los medios están hablando que él admite la posibilidad de que se pueda llegar a negociaciones con el líder ruso Vladimir Putin, del que anteriormente habría prohibido toda posibilidad, desde que esté en el mando de las fuerzas ucranianas, de llegar a un diálogo con él. Zelensky dijo en una entrevista con la BBC de Londres que si seguían unidos en el formato de la cumbre de paz, era posible llegar a un acuerdo para dialogar sobre la fase caliente de la guerra. Creo que si estamos unidos y seguimos, por ejemplo, el formato de la cumbre de paz, podremos poner fin a la fase caliente de la guerra. Podemos intentar hacerlo hasta final de este año. El resultado dependerá de los socios que presionen a Rusia para que Rusia acepte sentarse y pensar en poner fin a la guerra. También el presidente de Ucrania, Zelensky, dejó en traer que existe la posibilidad de que no se tenga que recuperar todos los territorios por la fuerza. Esto no significa que tengamos que recuperar todos los territorios por la fuerza. Creo que el poder de la diplomacia puede ayudar. También el presidente de Ucrania fue preguntado por el periodista de la BBC sobre la posibilidad de entablar una conversación con el jefe de Estado ruso, sobre todo con el objetivo de poner fin a la fase caliente de la guerra. En la segunda cumbre de paz, si el plan está totalmente preparado, si Rusia está dispuesta a discutir este plan y acordar el fin de la guerra de acuerdo con la carta de la ONU y la resolución de todas esas crisis que ha traído, entonces estaremos dispuestos a hablar junto con nuestros socios, con representantes de Rusia. Esto dijo sobre la posibilidad de hablar con el presidente Putin. Y si es Putin o no es Putin, ¿qué diferencia hay? Seamos sinceros, si queremos poner fin a la guerra y tenemos todas las fuerzas para hacerlo, y si el mundo está unido en torno a Ucrania, pues hablaremos con los que deciden todo en Rusia. Bueno pues, señoras y señores, en las últimas horas sale la respuesta por parte del portavoz presidencial ruso. Estamos hablando de Dmitry Peskov sobre la posibilidad de que exista entablar conversaciones con Moscú, referente a lo que dijo Zelensky en las últimas horas. Supone algo mejor que rechazar el diálogo, fue lo que dijo el portavoz Dmitry Peskov. Hablar en un tono u otro sobre el diálogo es mucho mejor que hablar de la intención de luchar hasta el último ucraniano. Eso sí, el portavoz cuestiona el verdadero objetivo del líder en KIF en torno a estas declaraciones. Pero ¿qué hay exactamente detrás de estas palabras de Zelensky sobre la posibilidad de negociaciones? ¿De qué planes concretos se está hablando y qué acciones en este ámbito? Si la conversación es seria, no podemos saberlo aún. También en sus declaraciones el presidente Zelensky ha afirmado que las pérdidas de las fuerzas de Ucrania han aumentado considerablemente en las últimas jornadas. Una estadística del Ministerio de la Defensa de Rusia estima que las pérdidas de la SAFO en lo que va corrido del conflicto podría estar en los 380 mil soldados. Y aquí la pregunta que muchos opinólogos y expertos están haciendo es ¿por qué el giro de 180 grados que ha tomado el líder ucraniano tendría que ver con la decisión del presidente Joe Biden de echar para atrás su aspiración a la carrera presidencial de los Estados Unidos? O más bien huele que el poder electoral que ahora tiene Donald Trump sea suficiente y esto luego del atentado en Pensilvania, lo que lo pone en la punta de la carrera para volver a tomar el control en la cansa blanca según los sondeos y ganar los comicios en noviembre? Es uno de los aspirantes a presidente más fuertes o a ser reelegido Trump y J.D. Vance. Si llegan las cosas a hacer así, pues para Zelensky se le pone demasiado complicadísimas, sobre todo porque ella sabe que si no llega un demócrata, el apoyo se esfuma para las aspiraciones ucranianas de seguir recibiendo el apoyo militar. Aunque algunos expertos dicen que llegue Trump o llegue el que llegue, seguirá lo mismo. Pues Zelensky al parecer él sabe que las cosas están color de hormiga y que si Trump llega arreglaría el chico en 48 horas, como él mismo lo ha dicho, obligándolo a negociar en desventaja. Por eso hoy sorprende con sus declaraciones en la BBC de que no es una opción llegar a pelear por la fuerza por aquellos territorios que están en control ahora del ejército ruso y si se llega a una cumbre de paz, pues con Rusia hablaría hasta con el mismo presidente Putin. Por esto Zelensky estaría mirando su visión porque sabe que Putin ya tiene el sartén por el mango y esto significa que si Trump sube, chao, no o le resultaría un poquito más complicado para poder obtener los recursos por parte de los Estados Unidos, incluso porque es que los de Europa no le alcanza y ahí es donde la presión lo obligará a ceder. Esto quiere decir, amigos, que Occidente, si llega el republicano Donald Trump, literal le diría a Zelensky, olvídese de derrotar a Putin y lo van a obligar a negociar. Bueno, ¿qué más dijo Zelensky? Le agradeció a Biden por la lucha por la libertad de Ucrania y que respetan la decisión de Joe Biden de hacerse a un lado de la carrera presidencial. Destaca el fuerte apoyo bipartidista de los Estados Unidos. Ha sido, según Zelensky, fundamental y hace hincapié el mandatario en ese mensaje de agradecer. La decisión del presidente Biden en momentos difíciles para Ucrania. Acotemos aquí que fue mucho el dinero que Biden le está inyectando a Ucrania para poder tener ese apoyo financiero y militar para enfrentar a Rusia. Pero también recordemos que hay casos de que muchos de esos billetes verdes no se supo cuál fue su destino. Según Zelensky, en lo que escribió una cuenta de X, dice que siempre están orgullosos de lo que hizo el presidente Joe Biden en pro de Ucrania. El apoyo al país durante el momento más dramático de la historia. Dice Zelensky que ayudó a que Putin no ocupara el país y ha seguido apoyando durante esta terrible guerra. La situación en Ucrania y en toda Europa no es menos desafiante y termina diciendo el enunciado Zelensky que espera que el liderazgo firme y continuo de los Estados Unidos impida que el mal ruso triunfe o que haga su agresión a que dé los frutos. Amigos, la cosa está muy clara con este panorama que brinda Zelensky en los medios, especialmente con la entrevista en la BBC. El mensaje entre líneas es que Zelensky ha dicho que su lucha depende de la ayuda militar que le brinda a Washington. Ni siquiera él solo podría enfrentar a Rusia y reconoce que Ucrania sin Occidente, pues Rusia avanzaría mucho más y se comería literalmente a Ucrania. Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, que es conocido por su dura retónica y sus decisiones impredecibles en la política internacional, ha dicho que si llega a la presidencia de los Estados Unidos inmediatamente él va a acabar con el conflicto. De otro lado, en cuanto al avance en la infraestructura militar de la OTAN hacia la frontera de Rusia, en palabras, Dmitry Peskov ha dicho que Rusia no representa un peligro para Europa, más la OTAN en las fronteras de Rusia sí representa un peligro para Moscú. La alianza del Atlántico Norte sigue acercando su estructura militar a la frontera, rodeándonos con su estructura militar, lo que entraña un peligro para nosotros, dijo al responder a la pregunta de un periodista de cómo Moscú evalúa las palabras de Serbia, especialmente de Alexander Buzik, de que Occidente prepara un conflicto armado con Rusia y si Moscú cree inevitable la confrontación militar con Rusia. El vocero de la presidencia rusa acotó que el bloque de la OTAN es confrontacional, de hecho está a la medida de las tareas de confrontación y que está cumpliendo sus órdenes.